Un poco va pa' la sala, va pa' la sala Traigo rota, rota para ti Eres mi hijo favorito de Madrid Riendo, riendo, riendo y bailando Bailando no sé qué dices Va pasando el tiempo No hay nada como las noches de verano No hay nada como las ganas que te ten Noches en Siroco y Terratita, Antón Martín Y ese bar de cifo que te gusta tan por ti Tu espina dorsal de la gran vía Derrapa una sirena de la policía Y qué gusto de estar enamorada Y pasearé contigo de brazos Traigo roca, roca para ti Eres mi hijo favorito de Madrid